Bueno, nosotros hemos tenido, en este momento hemos tenido un recién nacido de seis días con COVID, transmitido por su madre, incluso en una institución hospitalaria, que fue el Hospital Camilo Cienfuegos, y que de allí, entonces también generó enfermar otras púlpulas, que afortunadamente salimos ilesos de esos problemas. Y además, ya en el Código de la Familia tenemos una responsabilidad con los adultos y con los niños, y ya la Fiscalía hoy le estamos entregando a todos los niños que han enfermado para depurar responsabilidades que tiene la familia con ellos. Pero bueno, lejos de todo eso, porque el país está muy preocupado por esta situación, es que los niños que padecen la enfermedad, generalmente la secuela que más se ve es la pulmonar, es decir, la fibrosis pulmonar, entonces condenamos a un niño desde que nace a tener una condolencia para el resto de su vida, y que evidentemente eso le va a afectar desde el punto de vista laboral y desde todos los puntos de vista. ¡Gracias!